Y seguimos con temas de movilidad, en el Consejo de Medellín fue aprobado el proyecto de acuerdo Bici al Trabajo, un programa con el que se pretende incentivar el uso de este medio de transporte principalmente en servidores públicos. El acuerdo municipal 063 nombrado en Bici al Trabajo, propuesto desde la Alcaldía de Medellín, pretende incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad, inicialmente entre los servidores públicos para que lleguen hasta sus lugares de trabajo en este medio de transporte. Y esto nos va a permitir tener un especial comportamiento con el medio ambiente, ya que vamos a ahorrar combustible, el uso del vehículo y desde luego también va a tener una connotación muy importante con el tema de la salud. Para el concejal Fabio Humberto Rivera es necesaria la construcción de más bici parqueaderos y ciclorrutas para la consolidación del acuerdo. Ya son tres cosas que le estamos pidiendo a la alcaldía, acelere ciclorrutas, monte bici parqueaderos, que el área aumente en sitios, número de sitios y número de bicicletas en el Valle de Aburrá y también toda una campaña como cuarta medida, una campaña de protección, de respeto, de cuidado a quien va en bicicleta. El incentivo para los servidores públicos que viajen por un mes en bici al trabajo es una tarde libre, más otras bonificaciones. Es importante motivar a las personas, pero no es necesario, debemos hacerlo por motivos propios, cada uno yo creo que es responsable del medio ambiente y de la ciudad. En el centro administrativo La Alpujarra trabajan cerca de 7 mil funcionarios públicos. Desde el consejo también plantean la propuesta de construir duchas para quienes lleguen en bicicleta. La Alpujarra trabajan cerca de 7 mil funcionarios públicos.